Nos encontramos aquí en el corso de Sutilina, la conocida plaza de Toros de Lorca, la cual se adjudicó la obra tal y como inició el propio ayuntamiento el 22 de febrero. 12 meses después, esta es la situación en la que se encuentra el corso de Sutilina, obras paralizadas ya durante más de dos meses, y lo que queremos pedir al equipo de gobierno, en este caso al alcalde del Partido Socialista, que nos dé una explicación a los lorquinos qué está pasando con la obra de rehabilitación impuesta en valor del corso de Sutilina. Este proyecto es un proyecto del Partido Popular, un valor de casi 1.800.000 euros, obras financiadas por el gobierno regional en su totalidad dentro del plan director de recuperación del patrimonio. Nos encontramos 12 meses después, las obras están paralizadas, no sabemos qué es lo que está pasando, nos llega el comentario, nos llega el rumor de un posible modificado de incremento presupuestario, que el convenio no recoge los incrementos económicos o presupuestarios del proyecto adjudicado inicialmente, qué está pasando con la obra del corso de Sutilina, por qué está paralizada la obra, y que nos expliquen si hay modificado un incremento a que ese equipo de gobierno que hacía alarde de transparencia, tenemos que decir que es el equipo de gobierno más opaco que ha pasado por este ayuntamiento. Ha habido una paralización, ha habido un problema, por qué no salen, lo explican a la opinión pública, si ha habido un incremento de dinero, que lo digan en qué cuantía, quién lo va a financiar. Estamos viendo que desde que llegó el Partido Socialista ya todas las obras, se está habiendo problemas, paralizaciones, reenciones, obras que no inician, otras que se inician, que no finalizan y por lo tanto pedimos transparencia.